Por eso, te estamos invitando a ti, ciudadano común, que tú sabes que a ti también te afecta. Te estamos invitando a que te sumes a esta columna de protesta, a esta manifestación, para que le quede claro al gobierno de que nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de políticas que afectan la economía familiar, que afectan todo tipo de adquisiciones que podemos hacer con nuestro salario. Porque con este gasolinazo aumentan todos los productos, porque todo se transporta, todo es afectado. No solamente va a aumentar la gasolina, va a aumentar toda la canasta básica con la que alimentamos a nuestra familia. Va a aumentar todos los productos necesarios que requerimos en casa. Así que, por eso te pedimos que te unas, porque esta marcha tiene el fin de decirle al gobierno de que no estamos de acuerdo con sus actuares. Decirle a los diputados, a los senadores, de que ya estamos hartos de que hagan este tipo de políticas donde solamente se beneficie a unos cuantos empresarios y sobre todo a estos políticos que dirigen los diferentes partidos. Te andamos diciendo de que esta marcha es en contra del gasolinazo que nos afecta a todos. Y te pedimos que te sumes, porque esta modificación al precio de la gasolina es una afectación directa y nos afecta a todos. Le afecta al rico, le afecta al pobre, le afecta a la clase media, porque tendrán que pagar más por los productos que utilizan, por los insumos que necesitan para sus casas. Entonces, nosotros decimos salto al gasolinazo y te invitamos a que tú también te unas, porque a ti también te afecta. Si alguien gusta hacer uso de este micrófono, aquí lo tenemos a su disposición. ¿Alguien más que quiera hablar? Mira, invita a la gente, sárquense de sus casas y invita a su parqueo, oiga a él. Toda la gente que escucha este aparato de sonido, le invitamos a que salga, a que nutra este tipo de protesta, porque es en contra del gasolinazo. Te decimos que en este momento en la ciudad de Guadalajara se está llevando una marcha multitudinaria de miles de personas que también están en contra del gasolinazo. Ese gasolinazo que te afecta y nos afecta a todos, porque todo sube. Y no puede ser justo de que estos diputados nos van levantando la mano. Y como muchos lo han aclarado en las redes sociales, es que ni lo leí. A mí nomás me dijeron que levantara la mano y así lo hicieron. Y es por ello que te andamos invitando a que te sumes a esta manifestación, porque esta manifestación es para protestar y dejarle claro al gobierno de que nosotros no estamos de acuerdo, de que nosotros somos los principales afectados, porque ellos tendrán sus sueldos, y sus sueldos sí son suficientes. Es más, son abusivos esos tipos de sueldos. Pero este tipo de aumento, el gasolinazo, del más de 20%, y te decimos que aquí en Jalisco va a ser la gasolina más cara de todo el país, pues bueno, nos hace manifestarnos. Ojalá que aquí no hubiera manifestaciones, efectivamente. Ojalá que todos estuviéramos a gusto, de que no nos afectaran los bolsillos. Pero desgraciadamente, todo este tipo de reformas estructurales, como le llaman ellos, nos está afectando a la economía familiar. Le está afectando en el bolsillo a la madre trabajadora, al padre trabajador. Y a todos los está afectando desgraciadamente. Ahora tendrás que darle más dinero a tus hijos para que puedan comprar los productos de la escuela, porque simplemente con la gasolina, si sube, pues es lógico que suben todos los productos. Te invitamos pues a que tú también te sumes a esta serie de manifestaciones que se están llevando en toda la República, aquí en Jalisco. Hay varias ciudades que han hecho manifestaciones en este momento, en la ciudad de La Barca, están tomando también las autopistas para manifestarse. En la ciudad de Zapotlanejo, en la autopista, ya tomaron también las casetas de cobro. En la ciudad de Guadalajara hay una manifestación multitudinaria. En la ciudad del Grullo, hoy en la mañana se lleva una manifestación, porque también sabemos y nos queda claro que si no hacemos nada, el gobierno y los diputados, los gobernadores, van a hacer todo lo que les plazca en este tipo de reformas que afectan la economía familiar, la economía del trabajador. Te llamamos pues a que te sumes, que no solamente nos escuches, tú sabes que también nos afecta, te afecta directamente, porque de aquí en adelante nuestro poder adquisitivo va a decaer en un gran porcentaje. Así que te vamos a pedir que por favor tú también, esto es una causa en común, es una causa que afecta a todos, por lo tanto te invitamos a que tú también te sumes a esta manifestación para decirle, para que le quede claro a nuestros gobernantes de que aquí en Autlán también no estamos de acuerdo en este aumento a la gasolina, en el mentado gasolinazo. No estamos de acuerdo y por eso te andamos pidiendo que tú también te sumes, porque esta es una causa de todos, es una causa que nos afecta a toda la familia, a toda la población de aquí de Autlán. Y cada quien está poniendo su granito de arena. No podemos quedarnos sentados en casa con comodidad pensando que todo está bien cuando sabemos que cada vez tenemos más problemas económicos, de que cada vez no nos ajustan los sueldos. Y en este momento este tipo de modificación al precio de la gasolina es un aumento con consecuencias salvajes a la economía familiar. Te pedimos pues que si tú también te sientes afectado, que como es lógico, que también eres afectado de este gasolinazo, que tú también te manifiestes junto con nosotros.